Amarán Taján también sacó la luz chats con Diego Cancino, presidente de la SAE tras denuncia por acoso sexual. La escritora y periodista, y que fue creadora de contenido para adultos, reveló en sus redes sociales los mensajes que le enviaba el funcionario, que antes de aterrizar en el gobierno de Gustavo Petro se desempeñó como concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde. En medio de las fuertes denuncias que se conocieron el domingo 27 de octubre en contra del recién escogido presidente de la Sociedad de Activos Especiales SAE, Diego Cancino, por parte de Viviana Vargas Ávila, que trabaja en la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, se fueron conociendo otros casos que, según la evidencia, reforzarían aún más los señalamientos contra el funcionario que, por su parte, salió a desmentir tales acusaciones en su contra. No guardaré silencio. El señor Arroba Cancino Diego A., ex viceministro del Interior y ahora presidente de la SAE, acosó sexualmente de mí. Hay pruebas, testigos y su reconocimiento en chat de WhatsApp. Ya hay proceso con PNVNC, número único de noticia criminal en la Fiscalía. Expresó Vargas Ávila al compartir un artículo periodístico en el que mencionó su caso. Al respecto, una de las mujeres que expuso las conversaciones que sostuvo con Cancino y que dijo haberse sentido incómoda fue la cucuteña Alejandra Omaña, más conocida como Amaral Taján, periodista, escritora y otrora actriz porno que en sus redes sociales dio cuenta de una serie de interacciones a su juicio y de apropiadas por parte del funcionario, al que su aparente conducta lo tendrían serios problemas. En especial, según se pudo apreciar su insistencia ante las negativas que recibía. Le creo a Viviana Vargas en su denuncia a arroba Cancino Diego A. Le creo también a las demás mujeres que mencionaron que las acusó con mensajes y llamadas. De ninguna manera me considero víctima de él, pero sí pasé un día incómodo por múltiples llamadas que me hizo una madrugada. Expresó Maña en su perfil de X, en el que comparto interesantes reflexiones sobre su forma de entender la política, la sociedad y otros asuntos que son de su interés. Según explicó la mujer de 32 años en una de las ocasiones en la que Cancino la contactó, ella decidió contestarle a altas horas de la noche. Un sábado muy tarde porque me dijo que era algo importante lo que quería hablar conmigo. Entonces expongo esto para que sepan que su comportamiento era habitual con varias mujeres. Remarcó la comunicadora en una publicación en la que adjuntó tres imágenes, la última de ellas con una clara respuesta al descabildante distrital. ¿Qué le dijo Amarantaján a Diego Cancino? En la primera de las imágenes que sería la continuidad de una conversación anterior en la que no se sabe que él originó, Maña reveló cómo Cancino insistía en verla. Dime, escribe la mujer, a lo que el funcionario respondió en una interacción que se dio en la marugada. ¿La verdad? ¿Podemos vernos? Conversar muchas cosas ya mismo. Acto después llamó a la comunicadora sin que al parecer hubiera respuesta de parte de Amarantaján. Por su parte, en la segunda imagen que harías puesto como el nombrado presidente de la SAE, en reemplazo del hoy ministro de educación Daniel Rojas insistió en contactar a la mujer con diferentes mensajes sin que hubiera respuesta. Buenos días, mil excusas, quiero hablar contigo, proyectos compartidos, dijo Cancino, antes de marcarle en tres oportunidades a que todas en horario distinto. 11 y 33 de la mañana, 11 y 47 de la mañana y 4 y 58 de la tarde. Signorina, qué vergüenza, te quiero ver. Mucho que conversar, agregó el ex concejal de Bogotá y el ex viceministro del interior que volvió a marcarle ese día, sin fecha a las 5 y 3 de la tarde. Al parecer tampoco obtuvo respuesta de Maña a sus reiterados llamados. Y en la tercera postal se vio la dura respuesta de Han que comunicó su inconformidad ante los reiterados llamados de Cancino. Diego, desconozco la razón por la que me has estado buscando desde anoche, pero esto se tornó incómodo. Simplemente no quiero hablar y espero que respetes eso, expresó la mujer en el chat que compartió con el funcionario del gobierno Petro. Pero de que se desconocen por ahora mayores detalles sobre el contexto en el que se habría registrado.